Música Mira, mira el agua, mira el agua Música ¿Te huele a McDonald's? Sí Mira, un buen de agua Que bien estaba el agua, mami, estaba muy fresquita ¿Sabes? Estaba fresquita el agua Yo también ahí hay agua Mami, yo No, ahora no, vamos a hacer la compra, chicos, luego Luego, luego lo vemos, luego lo vemos, ven Cuidado, Paula, que te pillo Tiene uno ¿Uno? Música Madre mía, cuánto Hot Wheels por aquí Los tiene todos Este es el que perdiste, ¿no? Sí Este, este, mami, este Este, mami Mami, quiero este Mami, esta ¿Ese? 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 ¡Ese, mami, este, mami! Sí Mami, la puse Sí Mami, mira Mami, mira ¿Ese va a perder y ya? Y ya, ¿dónde ha gustado? Mira, ahí de mi, mira ¿Eh? Y de mi, mi mamá Sí Mami, mira ¿Ese es el que te vas a llevar, Erick? Sí A mí me gusta Guau, que hay un montón, Erick Sí ¿Dónde está Serena? Ay, qué susto Serena, ¿quieres este? Sí ¿Este es tu? Guau, mira este que es guapo, chaval Mira, mami, el que está poniendo la mano Me gusta el que va a elegir a Serena ¿Eh? ¡No, mami, eres! No quieres ese No No, eso es de la Serena No, aquí no hay hamburguesa Aquí hay Esto no es hamburguesa, Erick Mirad, se le ha sido esto Un rollito Un rollito ¡No, mami! ¿Esto es fresa? ¿Esto? Bueno, eso te va a fresa Sí, mamá. No, Erick. ¿No lo lentes? No. Bueno, chicos. Acabamos de llegar a casa. Estoy agotada. Llevamos todo el día por ahí con los niños. Estoy agotada. Voy a ponerme a emparejar la compra y os la quiero enseñar así rápidamente. No va a ser vídeo de compra tal cual, pero os la quiero enseñar aunque sea rapidito. Hoy hemos ido al campo. La verdad es que hace un montón de años, o sea, años literalmente, que no íbamos al campo. Creo que teníamos... Era Erick muy pequeñito la última vez que fuimos. Y pues nos ha apetecido ir hoy. La verdad es que no vamos más porque nos pilla... A ver, lejos tampoco, pero nos pilla pues a media horita de camino, en coche. Pero tengo que decir que a Pedro y a mí nos ha gustado bastante. Con mi tiro el desastre, ¿vale? Porque tengo cajas ahí para tirar, que estos días me han estado llegando bastantes paquetes. Y bueno, tengo la casa patas arriba. Ahí va. Anoche nos pusimos a ver una peli con los niños, nos recogí la casa. Y esta mañana nos hemos levantado, entre que nos hemos arreglado tal y cual, tampoco la hemos recogido. Así que, omitir. Bueno, os voy a ir enseñando la compra, ¿vale? Huevos de gallinas criadas en suelo. Siempre intento coger las camperas, pero bueno, eso. Donuts de chocolate. Por aquí tengo quesos, que he cogido tres tipos de quesos. Dos del loncha, gouda y jabarti y una cuñita de queso. No sé por qué está su mancha. Después carne. Yo pensaba que había carnicería en la de campo, pero no. Solo hay pescadería y charcutería. Pero bueno, he cogido así, de la marca de ellos. Que estos son dos filetitos de redondo de ternera. Después he cogido cerdo blanco presa, filetes. Hamburguesas de pollo. Hamburguesas de pollo. Por aquí tengo pechuga de pavo. Y una cinta, o sea, un trozo de cinta de lomo. La leche sin lactosa que tomo yo, desnatada. Bueno, seguimos. Otra bolsa. Cereales. Esto no sé de qué son. Ah, de caramelo y chocolate. Esto los he elegido yo. Yogures. Yogures en bolsita. Alcohólico, de hecho. Eh, galletitas tipo tostarricas. Pimentón dulce. Macarrones, frambuesas. Frambuesas. Fumos. Pan de molde familiar. Petit suisse de estos naturales. Que los he cogido para Julieta, sobre todo. Pastillas de caldo de pollo. Nuggets, que voy a coger ya. Eh, dos sobrecitos de sopa. Estos son de... Tarni con estrellitas. Con algún apuro, pues, oye, me sacan patatas que han elegido los niños. Eh, arroz. Que este es mi favorito, el de la fallera. Plomo. Que esto se me ha olvidado cogerlo en la charcutería y ya, pues, por no poner otra vez a hacer la cola. Lo he cogido sin bastón. Eh, alioli. He cogido este extra suave, a ver qué tal está. Quechú. Harina. Para hacer bizcochos, pizza. Bacon. Que esto me ha pasado lo mismo que con el lomo, pero bueno. Eh, varita de estas de fuet. Un fuet normal. Esto que es un cóctel de frutos secos. Un pastel de carne, que me encantan. Y los de allí de Murcia, están buenísimos. Después he cogido un paquetito de arroz basmati. Dos de toallitas, que estas no las he probado nunca, esta marca. No las he utilizado, no sé cómo serán. La bolsa, ya está. Uf, cómo pesa esta bolsa, madre mía. Pan de hamburguesa. Galletas. Tengo que decir que iba a comprar con niños. Me han colado en el carro todo lo que han pedido. Ya os lo digo, eh. Carne picada. Taquitos de cerdo. Una lucharada. Que estaba de cerda. Súper grande, por cierto. Plátanos. Los he cogido así más verdecitos, porque como todavía me quedan unos cuantos. Pues así me duran un poquito más. Pimientos verdes. Pimientos verdes. Calabacines. Coca-Cola, 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 para él. Aceite de girasol. Cebollas. Cebollas. Boquerones. Otra de lomo. Un brin de tomate frito. No había pack de tres. O sea que he cogido uno, porque creo que todavía me queda aquí alguno. Pero bueno. Zanahorias. Caldo de pollo. He cogido dos. Un zumo. Mandalenas. Papel de cocina. Cereales. Estos así de galleta. Y ya está. Después. Pañales. Que estas son las primeras veces que los voy a probar. No tengo muchas esperanzas puestas en ellos, pero quería probarlos. A ver qué tal son. Y detergente. De Marsella. De la marca Aceria. Ay, no puedo abrirlo. Ahora. No podía abrirlo. Huele bien. Me gusta como huele. Y ya está. Esta ha sido la compra. Aquí Erick y yo preparando la cena. ¿Quieres removerla? Con cuidado, con cuidado, eh. Ay, despacito, Erick. Que salta. Ya está, ya está, ya está, ya está. Mi amor, ya está. Estoy preparándoles que tenía caldito de puchero congelado. Estoy preparándoles una sopita. Porque llevamos todo el día comiendo... Fatal. Mami, ¿sí es mañana mañana? Pues no sé, hijo. Mañana ya veremos. Mami, ¿mañana es viernes? No, mañana es domingo. Por cierto, mirad. A ver. Tenemos aquí los muñequitos. Sí, ese señor. Ella Paula. Ella está lena. Que nos tocaron en... En los huevos kinders. En los huevos kinders. De Harry Potter. Bueno, mirad las pequeñas. Una con la mopa. ¿Y la Julieta? Y Julieta está ahí con un juguete en la entrada de la cocina. Era un toro. Y Paula está con Pedro en el salón que están viendo la película de Dumbo. La de Disney. O sea, la película de lo que es de personajes reales. Está haciendo los deberes. No, Paula ha terminado haciendo deberes. Es que esa frase es de la película de Luca. Y la repite mucho Eric últimamente. ¿Y la Paula? La Paula también, sí. Serena, ¿qué estás limpiando? ¿Puedes ver si estás en acción? Estoy agotada ya hoy. No sé si se me ve en mi cara, pero estoy agotada. A tú tienes sangre, a tú tienes tú. ¿Te quiero? Venga. Me voy a pintar todo. Mami, pinta todo. Pinta todo. Mami, pinta todo. ¿Ahora? Sí. ¿Estamos cocinando? Jope. Jope. Yo lo sé. Yo lo sé, mami. Vale, por aquí. No. Oye, ¿por qué le coges a la tata? Venga, no pasa nada. Cada uno su yogurt, chicos. Yo quiero una dieta. Pues Serena te coge ahora del tuyo. No, yo quiero una dieta. Tú te has elegido de fresa, Eric. Paula ya terminando con la sopita. Oye, por favor, no manchar tanto, comer bien. Y Serena, Yeri, con el postre. Yo no quiero postre. ¿Tú no quieres postre? No, yo quiero un postre. Mami, yo quiero... Es que me he elegido. Tú has elegido de fresa, cuidado. Venga. Tema para elegir un yogurt. No, me dice a mí, Pedro, que yo soy indecisa. Pues mis hijos lo son más. Te has hecho. Nada, que te quiero. Te has hecho. A ver si cenan, nos acostamos y podemos... Eric, Eric, me está manchando todo. Ponte bien, por favor. Podemos ver una película. Buenos días, chicas. Es domingo. Tengo ya la comida preparada. He hecho arroz con conejo. Y... Pedro está aquí abajo con los niños jugando. Y Paula estudiando, que tiene exámenes esta semana. Y yo acabo de sentarme. Estoy cansada. Nada, hemos ido esta mañana a llevar a Paula a su misa de catequesis. Y... Y nada, a dar un paseíto. La verdad, no hemos hecho mucho más. Y tenemos pensado esta tarde ir al cine. A ver, Mario. Así que ese es el plan. Va a ser el plan de esta tarde. Tú no tienes pinta de ser de este lugar. No sé de dónde soy. ¿En serio? Sí. Mi primer recuerdo es de cuando llegué aquí.